Cuando a uno le dicen que tiene cáncer, uno siente que tiene un mazazo en la cabeza, que levita, que quiere escaparse. Y alrededor nuestro se habla de lucha, de pelea, de guerra, de encontrar las fuerzas donde vos puedas. Y en realidad, los que pasamos por situaciones de cáncer, o en nuestro cuerpo, o acompañando a algún familiar o algún amigo, vemos que no peleamos, vemos que enfrentamos un proceso donde el cambio es interno. Y si nos peleamos, perdemos, gastamos todas nuestras energías y salimos muy lastimados. En cambio, si aceptamos lo que nos está sucediendo, lo aceptamos como un camino para andar, la situación se vive de una manera más amigable. Entonces, desde ahí, organizaciones sociales, como MACMA, CAPA, ASIAPO, Fundación ABON, que se dedican a acompañar pacientes, sobre todo señoras con cáncer, que están proponiendo un cambio en el paradigma de las palabras. Que las palabras ayuden a preservar la salud, no tanto física, porque para eso están los médicos, sino emocional, de los pacientes y de los que acompañan. Recomendame una palabra. Una palabra de esas que vos decís, empujan, ayudan. Trabajo, proceso, ocuparse, aprender, evolucionar. Son todas palabras que tienen que ver con procesos internos y no con un contrincante externo. Y el cáncer no es un contrincante externo, está dentro de nuestro cuerpo. Gracias. 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 Gracias.